El corazón de la Tierra, el magma de la Tierra, pues ha sido por los pulmones para llegar a esta forma del espíritu. Todos son perfiles de personas, el agua, las nubes, son perfiles de personas que representan de alguna manera el espíritu. Y a la vez, de alguna manera, ese elemento de la música, el sonido, que aparece como pentagramas. Y el elemento que planteamos... El espíritu que va desde el fondo y que recorre, y mueve, y se mueve. Va y vuelve. Como un ciclo cerrado, ¿no? ¡Ay, santo! ¡Ay, santo!